Yo pienso que sin duda es porque tienes muchas responsabilidades, responsabilidades de llegar a pintar un show, de traer tu ropa, de salir y cantar tus canciones. Tienes muchas responsabilidades y eso te hace madurar y no creo que seamos unos chavos que no hayamos vivido nuestra infancia, ¿no? Porque yo la verdad si viví mi infancia, estuve en mi escuela feliz, jugando travesuras, todo, y no puede estar en un roto ni puede estar en la fama, vas a dejar tu infancia, ni vas a crecer muy rápido, ni vas a empezar a hacer cosas que no vayan a tu edad. Paulina, ¿hay un proyecto de ir preparando ya el décimo disco de la regulación? Ya están hechas las maquetas, que es lo más importante, y el 26 de junio empezamos a prepararlo para grabarlo el 15 de junio.